El Clás El Clás El Clás El Clás El Clás Hola, aquí estamos haciendo un placer con el nuevo equipo Manuel S.H. El Clás El Clás El Clás El Clás El Clás Todo el clás ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay que hablar que he heough el final ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Duro, pareció trabado! ¡No! 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 ¡No caí! ¡No! ¡No caí! ¡No! ¡No caí! ¡No caí! ¡No caí! ¡Ahhh! ¡Corazo! 1 según método ¡El 1 con la cabeza! No! ganó 2 a 0 no le paso el rebolio no muero no ahora voy a poner un moche 2 de más no ¡Belula! ¿Belura? ¡Uri! Se ve la cara, a ver ahora Esta va de zurda El sur no es el 5 Sur no se lo 10 ¡Fuera! Era más malo que ¡Muy bien! ¡Papá! ¡No! ¡Ey, imposible! ¡Métodos podegados! ¡No! 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 ¡Métodos! ¡Métodos! ¡No! ¡Papá! un tened... y que hago pues lo voy a tomar lo visto luego si lo vi solo hasta la parte de canto se tiró un perro se tiró el garfo está avanzando el cien y por qué es que me hace un gracio con un doble uuuu zurdo arrugó y dijo mejores salidas ¿lo sentaste? ¡Suscríbete! 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 Oye, me asume la mano ¿Y tú, tú? ¿Y no, que son alto? Dos o'ca Dos o'ca Dos o'ca Dos o'ca Dos o'ca Dos que atroita Dos o'ca Dos o'ca Dos überall Va a romper la cámara. ¡No! 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 ¡Cuánto vamos! ¡Cuánto vamos! ¡Cuánto vamos! ¡Hacho cuatro! ¡Buena! De Zula le pego como Peralta ¡No! ¡Peralta! ¡Orosa! ¡Opa, cámara! ¡No, rea y vagón! ¡De bueno, de bueno! ¡Que le pique! 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 ¡Uuuh! ¡Me toquen boli y gano! Otra 5 y a 10 ¡Ahhh! Dejad lo caes, ¡oh! Un puirito ¡Chabarabra! ¡Picto golica al dispachiii! ¡Ahhh! ¡Como estaba acá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pique! 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 ¡Ahhh! Oh, oh, oh. Hey, can you go? ¿Cuántas es? ¿V Bootmos? ¿Vale a ser? ¿Adiós? ¿ Apoyó? ¿Vale a los años? Es ahí, estoy remontando. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. ¡Suscríbete al canal! no lo es no lo es mi segundo gana we are the champions my baby quince, ahora quince bueno, dale like suscríbete a la trampa de Manuel si, no necesito chau nos vemos